Buenas noches de nuevo a todos los seguidores de este canal de YouTube. Voy a realizar el directo 718 en esta sección de libros recomendados Ojo con el Arte y este es el segundo directo que dedico al librito de Vichul Han, La crisis de la narración. Me quedaba en la página 22 cuando Vichul Han dice, comentando el ensayo, el narrador de Walter Benjamin Sobeleskov, que el síntoma más temprano de la decadencia de la narración es en opinión de Benjamin el florecimiento del género nobelesco a comienzos de la modernidad. Bueno, estas reflexiones de Benjamin tienen que ver con el diálogo de Benjamin con la teoría de la novela, con las reflexiones de la novela de Lukács. En la novela se manifiesta, dice Benjamin, la profunda desorientación del vivo. Lo extraordinario, lo prodigioso se narra con la máxima minuciosidad, pero sin agobiar, dice Benjamin, al lector con el contexto psicológico de la trama. Narrar y escuchar con atención se requiere mutuamente. Vuelve a repetir Vichul Han que la comunidad narrativa es una comunidad de personas que escuchan con atención y estamos perdiendo cada vez más, esto es una paráfrasis de Benjamin, el don de escuchar. En pleno tsunami informativo, lo que se produce es una atrofia, diríamos, de nuestros órganos sensoriales, precisamente porque están hiperestimulados. La propia realidad asume ya la forma de información y dato. Un siglo después de Benjamin, la información se está convirtiendo en una nueva forma de ser, e incluso en una nueva forma de dominio. En connivencia con el neoliberalismo, estos son temas que ha tratado también en los libros sobre el enjambre, psicopolítica y en otros, en connivencia con el neoliberalismo se está implantando un régimen de información que no actúa reprimiendo, sino seduciendo. Esto lo hemos tratado cuando hablamos, por ejemplo, del libro de Orwell, comparando 1984 con el mundo feliz de Hasley y toda la cuestión del divertirse hasta morir, es decir, cómo hoy en realidad no se reprime por medio de la censura, sino por medio del entretenimiento, del divertimiento, del divertimiento, de la espectacularización. Estamos a merced, dice en la página 26, de la black box o de la caja negra algorítmica. El film de animación de Charlie Kaufman, Ano Malisa, ilustra, nos dice en la página 26, la lógica del poder inteligente y refinado. La película de Charlie Kaufman versa sobre un mundo en el que todas las personas tienen el mismo aspecto y hablan con la misma voz. Ese mundo refleja el infierno neoliberal de lo igual en el que paradójicamente se invoca la autenticidad y la creatividad. El protagonista, Michael Stone, es un exitoso entrenador motivacional. Un día se da cuenta de que es un muñeco, entonces se le desprende del rostro la pieza bucal. Cuando la recoge y la sostiene en su mano, se aterra al ver que la pieza bucal desprendida sigue parloteando por sí sola. El siguiente capítulo se titula Pobreza en experiencia y en este caso añade Bichul Han a su lectura del ensayo de Benjamin sobre el narrador la lectura del ensayo extraordinario de Benjamin Experiencia y pobreza, que en este caso el traductor Alberto Siria sí remite a la traducción de las obras completas de Walter Benjamin en la editorial Abada. Experiencia y pobreza se encuentra en el libro segundo del primer volumen de la traducción de las obras completas aparecida en Abada en el año 2007. Experiencia y pobreza también se encuentra en el volumen de Discurso en Interrumpidos 1 en la editorial Taurus, en la traducción de Jesús Aguirre, el duque de Alba, y este texto de Experiencia y pobreza ha sido un texto que he comentado en dos ocasiones en el canal, una de ellas directamente en relación con los contenidos de la sección dedicada a Walter Benjamin y la otra cuando leía y comentaba el libro de Christoph van Gerrewey, Elegir arquitectura, en el que se recoge un comentario también sobre este texto en el que hay importantes alusiones a la cuestión de la clase arquitectura y la forma o los cambios en la forma de vida en el seno de la modernidad. Bueno, aquí Bichul Han nos recuerda que Benjamin lamenta la pérdida de experiencia en la modernidad. Se pregunta Benjamin qué fue de ella, qué fue de la experiencia, dónde encontramos o dónde encontraremos personas aún capaces, dice Benjamin, de narrar algo como Dios manda. ¿Dónde se escuchan? Pregunta Benjamin hoy, de labios de moribundos, palabras duraderas como esos anillos que van pasando de una generación a otra. ¿A quién le sirve hoy de ayuda un refrán? Bichul Han dice, la sociedad se vuelve cada vez más pobre en experiencias transmisibles comunicadas oralmente. Ya nada se transmite ni se narra. Según Benjamin, el narrador es alguien que tiene consejos que dar al oyente. Los consejos prometen soluciones fáciles para los problemas. Los consejos no proponen soluciones fáciles para los problemas. Son más bien propuestas sobre cómo puede continuar una historia. La narración nos enseña que la sabiduría está integrada, la sabiduría está integrada en la vida como narración. Cuando la vida ya no es narrable, la sabiduría declina. En su lugar aparece la técnica de solucionar problemas. La sabiduría es o era una verdad narrada. Aquí de nuevo se cita a Benjamin, el narrador. El arte de narrar, dice Benjamin, está llegando a su fin porque se está extinguiendo, dice Benjamin, el lado épico de la verdad que es la sabiduría. La experiencia requiere tradición y continuidad. Hace que la vida se vuelva narrable y la estabiliza. Cuando declinan las experiencias, cuando ya no existe nada que sea vinculante ni permanente, lo único que queda es la nuda vida, la vida desnuda, la supervivencia. Pese a sus dudas íntimas, dice Bichul Han en la página 29, Benjamin quiere mostrarse continuamente optimista con la modernidad. O yo diría, no es, como suele ser habitual, un neófobo. Con frecuencia pasa bruscamente del tono elegíaco al eufórico. Incluso cree Benjamin poder vislumbrar una nueva belleza en la pérdida de la experiencia. Eso lo encontramos claramente hacia el final del texto Experiencia y pobreza. Es decir, la pobreza de la experiencia supone una especie de nueva barbarie, pero de ella se puede sacar algo positivo. Así dice Benjamin. ¿Barbarie? Se pregunta. Así es. Lo decimos, apunta Benjamin, para introducir un concepto al que llama concepto nuevo y positivo de barbarie. Pues, ¿a qué les conduce a los bárbaros la pobreza de la experiencia? La pobreza de la experiencia lo conduce, según Benjamin, a comenzar de nuevo y desde el principio. Lo alienta el pazos de lo nuevo. Benjamin escribe, pobreza en experiencia. No hay que entenderlo como si las personas anhelaran nuevas experiencias. No. Lo que anhelan, dice Benjamin, es librarse de las experiencias. Anhelan un retorno en el que puedan resaltar su pobreza, inicialmente externa, pero al cabo también interna, de forma tan pura y clara que de ahí resulte algo decente. Esto tiene que ver, añado yo, al texto de Vichul Han, con aquellas consideraciones que hace, por ejemplo, Walter Benjamin en sus reflexiones sobre el parís del segundo imperio en Baudelaire, aquellas reflexiones sobre el traje negro de los poetas y de los conspiradores, el traje negro de esos sepultureros burgueses, esos sepultureros que llaman a Levita como sepultureros de su clase de origen. Es decir, que han vuelto exterior su pobreza interior y han convertido su falta de experiencia en algo que adquiere un tono crítico, un tono indignado y que aumenta el antagonismo con una sociedad que les ha conducido a los márgenes o prácticamente a la invisibilización. Es aquí donde se plantea toda la cuestión sobre la relación entre aura y transparencia o falta de aura y transparencia, y donde también aparece toda la cuestión en el texto de Benjamin de la glass architecture en Bruno Taut o en la decadencia de las ciudades de Srever o también la transparencia y la modificación del interior de las casas en el estilo moderno, en el estilo internacional, por ejemplo, de la arquitectura de Le Corbusier. Pero también es ahí donde aparecen las consideraciones de Benjamin sobre el ratón Mickey, que es un asunto del que hablaba esta semana o mencioné a la carrera en el Congreso Internacional sobre cómic en la Universidad de Alcalá, en el que dice Benjamin que tras el cansancio viene el sueño y no rara vez sucede que el sueño compensa de las tristezas y los desánimos diarios y también sucede a menudo que una existencia sencilla pero totalmente grandiosa, que de día cuando está despierta se siente sin fuerzas, llegada la noche se aparece de pronto en sueños como plenamente realizada. La existencia, dice Benjamin, del ratón Mickey es uno de esos sueños de los hombres actuales. En todas estas primeras páginas de Bill Shulhan, como vemos, no hace otra cosa que citar y parafrasear y resumir el texto de Benjamin sin que tampoco aporte mucho más, algún cotejo sobre qué era la información en la época de Benjamin y cómo esa disolución, destrucción de lejanía y cercanía se ha producido de una manera mucho más intensa todavía en la época de los dispositivos tecnológicos, de la sociedad de la red, en nuestra época del smartphone, donde la experiencia no es otra cosa que la de la serendipia y la del estar metidos constantemente dentro de la rueda del hámster, en lo que llama Greg Lobby de estar tristes por diseño. Da aquí esta cita larga de las muchas que pone de Benjamin en la que él también de nuevo en el texto del narrador dice la gente está cansada de las inacabables complicaciones de la vida diaria. Su objetivo vital solo se le presenta como un remotísimo punto de fuga en mitad de una interminable perspectiva de medios, pero de pronto aparece ante sus ojos una existencia redentora, una existencia en la que un coche no pesa más que un sombrero de paja y en la que la fruta se redondea y madura, colgada del árbol, con tanta rapidez como se eleva la barquilla colgada del globo aerostático. Bueno, nos hemos empobrecido, hemos entrado en esta experiencia de la pobreza que se ha radicalizado, intensificado, sin ningún genio de dudas, en la época del dominio del storytelling. Ese storytelling, repite Bichul Han en la página 34, que significa antes que nada comercio y venta de historias y que no aporta ningún poder transformador a la sociedad. Dice Bichul Han que sucumbimos a la conveniencia, al me gusta, para lo que no hace falta ninguna narrativa. La modernidad, dice Bichul Han, tardía, presente, carece de toda nostalgia, de toda visión, de toda lejanía, por eso carece totalmente de aura, es decir, de futuro. Primero, no pretendo criticar ni someter a crítica los planteamientos de Bichul Han. Cuando comenté el libro de No Cosas, sí que realicé bastantes críticas o en algunas otras ocasiones hice críticas o apunté, más de las que habitualmente hago, que suele ser ninguna, y aquello hizo que muchos lectores de Bichul Han se enfurecieran considerablemente. Lo que sí quiero aquí decir, por lo menos, es que esto que apunta Bichul Han, que la modernidad tardía, carece de toda nostalgia, no es algo que parezca tan evidente o que hay muchos materiales culturales y hasta una atmósfera social que podría ir en contra de esta afirmación tan rudimentaria, o tan rápida, o tan esquematizada. Finalmente, parece que nos encontramos en una época retrotópica, Sigurd Bauman, en una época retromaniaca, Simon Reynolds, en una época de realismo capitalista jauntológico o espectral, Mark Fisher, en una época en la que las obras han perdido su reloj, Grafton Tanner, en una época de nostalgia generalizada, de una nostalgia que no tiene por qué ser reflexiva, es Betrana-Boing, es decir, que hay muchos y muchos materiales y análisis que nos hacen pensar que nuestra época es una época nostálgica, del retrochic, una época obsesionada por un pasado que parecería garantizar un sentido del que nosotros carecemos. Por tanto, esta alusión a la nostalgia creo que es un tanto imprecisa. Termina este capítulo Bichul Han diciendo que vivir es más que resolver problemas, evidentemente, y quien se limita a resolver problemas no tiene futuro. La narración es lo único que abre el futuro al permitirnos albergar esperanzas. Aquí toda la cuestión de la esperanza y el tiempo de la esperanza y el principio de la esperanza en blog, en esblog, sería un tema importante a traer. El siguiente capítulo se titula La vida narrada y de nuevo comienza con una larga cita de Walter Benjamin, de Das Passagenwerk, del libro de los pasajes. En esa cita dice Benjamin lo siguiente, solo podemos concebir la dicha en el aire que hemos respirado, entre las personas que han convivido con nosotros. En otras palabras, la idea de felicidad connota la noción de redención. Dicho de otro modo, nuestra vida es como un músculo con la fuerza suficiente para contraer todo el tiempo histórico. O dicho aún de otro modo distinto, el auténtico concepto de tiempo histórico se basa por completo en la imagen de la redención. La felicidad no es un acontecimiento puntual. No habrá, dice Bichulhan, felicidad para nosotros mientras todo nos precipite hacia un paroxismo de la actualidad, o sea, en el pleno temporal de la contingencia. Aquí aparece, por ejemplo, una referencia a Marcel Proust y sobre todo al final de En busca del tiempo perdido y cómo Proust, Marcel Proust, concibe la salvación del pasado como una tarea del narrador en el sentido benjaminiano. Recordemos que Benjamin fue también traductor de Marcel Proust, aunque aquí tal cosa no se advierte. En la página 39 dice Bichulhan que la vida en la modernidad está aquejada de una atrofia muscular. Esta amenaza está amenazada por la desintegración del tiempo. En su novela En busca del tiempo perdido, Proust trata de combatir la atrofia temporal, la mengua del tiempo como atrofia muscular. En el tiempo recobrado, la obra El tiempo recobrado, de Proust, sale publicada, recuerda Bichulhan, en 1927. Ese mismo año se publica también la magna obra de Martin Heidegger, Ser y tiempo, que por su parte quiere combatir la atrofia temporal también de la modernidad. Está la cuestión de la permanencia del sí mismo, que constituye el eje temporal central que debe protegernos de la fragmentación del tiempo. Frente a lo que afirma, dice Bichulhan, en la página 40, el propio Heidegger, en Ser y tiempo, Ser y tiempo no es un análisis intemporal de la existencia humana, sino un reflejo, según Bichulhan, de la crisis temporal de la modernidad. La angustia que tan eminente función desempeña en Ser y tiempo, y en la introducción a la metafísica, añado yo, también forma parte de la patología del hombre moderno, pero ya no encuentra sostén, de ese hombre moderno que ya no encuentra sostén en el mundo. Tener destino es hacerse cargo expresamente del propio sí mismo. Y en la época del dominio del storytelling, en la época de la digitalización, se agrava, sin ningún genero de dudas, la atrofia del tiempo, porque se fragmenta la atención. Estamos en el momento del Snapchat, aunque ya parece en decadencia, que representa la comunicación instantánea digital. Messenger es la expresión más pura de la temporalidad de lo digital, porque lo único que importa es el momento, snaps o instantáneas, que son sinónimos de realidades momentáneas. La propia realidad, dice Bichulhan, se desintegra en snaps. Lo que tenemos son informaciones visuales que desaparecen rápidamente. Y dice en la página 42 Bichulhan, nada queda. Un eslogan publicitario de Instagram dice así, publica momentos de tu vida cotidiana en las historias. Un formato, dice la publicidad de Instagram, divertido y espontáneo, que solo se muestra durante 24 horas. También, insiste Bichulhan, los selfies son fotografías instantáneas. El fonosapiens, que somos nosotros, el fonosapiens, se consagra al instante a las realidades momentáneas de vivencias que se van sacudiendo y van desapareciendo. Pone aquí como ejemplo los funeral selfies, los selfies en los funerales, esas autofotos que se hacen en los funerales que apuntan a la ausencia de relación auténtica con la muerte. Eso de auténtica lo he añadido yo y aquí también, evidentemente, este pasaje podría ampliarse. Bichulhan tiende a ser más sintético que extenso. Los libros siempre son breves. Alguien dirá, afortunadamente, pero también habría que decir que les falta una cierta densidad analítico-crítica. Esto se podría vincular, esto de los funeral selfies, con consideraciones brillantísimas que realizó ya hace mucho tiempo Jean Baudrillard en su libro El intercambio simbólico de la muerte y también, por supuesto, con toda la cuestión del ser para la muerte, que se encuentra en el pensamiento heideggeriano que Bichulhan conoce a la perfección. En la página 43 dirá Bichulhan que las plataformas digitales como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok o Snapchat están situadas, según dice él, en el punto cero de la narración y que la vida narrada o recordada tiene forzosamente huecos y las plataformas digitales, por el contrario, lo que buscan es precisamente protocolar, o protocolarizar, podríamos decir, la vida sin dejar huecos. Las plataformas digitales se configuran para alcanzar una protocolización total de la vida, esa existencia de los protocolos o sometida a los protocolos. Aquí retoma Bichulhan la cuestión de la psicopolítica que trabaja con datos y que estaría, por tanto, en condiciones de adueñarse de nuestro comportamiento en un nivel pre-consciente. El llamado self-tracking o auto-seguimiento, la narración es completamente sustituida en el self-tracking por el conteo. Lo único que genera son puros datos, como cuando yo entro, por ejemplo, ahora que estoy obsesionado con ello, en Google Maps para ver mi cronología, para ver cuántos kilómetros he caminado cada día y cuáles han sido los recorridos y los trayectos en los que Google Maps me pide confirmación de los sitios en los que he estado, en los que me he parado, de las tiendas, de las librerías en las que he pasado un tiempo y a veces me duda para decirme si he estado en tal sitio y lo cierto es que no dudo nunca, sino que estoy totalmente monitoreado, estoy totalmente ubicado a través de los sistemas de vigilancia planetaria, de vigilancia digital. El lema del quantified cell, del yo cuantificado, es autoconocimiento mediante cifras, pero el yo no es una cantidad, nos recuerda Bichul Han, sino una calidad. Por tanto, autoconocimiento, mediante cifras, es una quimera, porque lo único que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos es la narración y tengo, por tanto, que narrarme. El conocerte a ti mismo es también la necesidad de conocerse por medio de la narración. Es ahí donde, por ejemplo, pone el ejemplo de Black Mirror, del tercer episodio de la primera temporada, Toda tu historia, que es un episodio que ha sido comentado por muchos teóricos, por ejemplo, por Joan Fontcuberta en su magnífico libro La furia de las imágenes. El siguiente capítulo se titula La vida desnuda, que nos hace recordar reflexiones de Giorgio Agamben sobre la nuda vida, aunque propiamente aquí no se trata de él. Aquí lo que hace es comentar, leer y sacar partido del conocidísimo texto de Jean-Paul Sartre, La náusea, y bueno, del personaje de Antoine Roquentin, el protagonista de La náusea, que se ve acometido un día por un asco insoportable. Recordemos la cita, aquí, página 49, de La náusea, de Sartre, que dice Entonces me dio la náusea, me dejé caer en el asiento, ni siquiera sabía dónde estaba, veía girar lentamente los colores a mi alrededor, tenía ganas de vomitar y desde entonces la náusea no me ha abandonado, me posee. Aquí esto lo vincula a Bichul Han con la pura facticidad, con la contingencia del mundo, con ese día en el que Roquentin cae en la cuenta de que es justamente en la narración donde anida la fuerza capaz de hacer que el mundo se muestre pleno de sentido. De nuevo una cita de Jean Paul Sartre de La náusea. He pensado, Roquentin, lo siguiente, para que el suceso más trivial se convierta en aventura es necesario y suficiente contarlo. Esto es lo que engaña a la gente. El hombre es siempre un narrador de historias, vive rodeado de sus historias y de las historias ajenas, ve a través de ellas todo lo que le sucede y trata de vivir la vida como si la contara, pero hay que escoger, dice Sartre o Roquentin a través del Sartre. Hay que elegir, hay que escoger, o vivir o narrar. Añade Bichul Han, es la narración lo que eleva la vida por encima de su mera facticidad, es decir, por encima de su desnudez. Narrar consiste en hacer que el transcurso del tiempo tenga sentido, consiste en darle un sentido, un comienzo y un final. Por tanto, la narración es fundamental en el fenómeno y en la situación de la crisis existencial de la modernidad y sobre todo porque hay algo delitoso, hay algo placentero, hay algo que dota de sentido a la vida en la forma narrativa frente a la pura facticidad. En la modernidad tardía, apunta Bichul Han en la página 55, en la modernidad tardía, la vida está más desnuda que nunca, carece de toda imaginación narrativa, ningún horizonte narrativo nos eleva por encima de la mera vida. El ruido de la comunicación, el ruido de la información impide que se nos revele el aterrador vacío vital. Ya no nos hallamos ante la ardiente obscenidad, dice en la página 56, de lo reprimido. Esta es una cita, es un momento en el que está citando, aproximándose a la cita de Jean Baudrillard del otro por sí mismo. Ya no nos hallamos ante la ardiente obscenidad de lo reprimido, de lo prohibido o de lo ocultado, sino ante la fría obscenidad de la transparencia de la información y de la comunicación. La obscenidad, dice Baudrillard, de lo que ya no tiene secreto, de lo que es enteramente soluble en la información y la comunicación. Hemos dedicado también atención aquí en el canal a toda la cuestión de la transparencia, a las vitrinas y también es un tema que le ha interesado por ejemplo a Bisul Han en su imponente investigación sobre la esferología, sobre las esferas, los ambientes, las atmósferas. El siguiente capítulo se titula Desencantamiento del mundo, un título evidentemente de resonancias maxbeberianas en el que apunta que la verdad habita en el recuerdo como narración y como es precisamente la narración la que nos salva de la contingencia de la vida. En la página 64 escribe Bisul Han que el desencantamiento del mundo significa antes que nada que la relación con el mundo se reduce a la causalidad y la causalidad no es más que una de las posibles formas de relación. Su totalización provoca una pobreza en mundo y una pobreza en experiencia. Un mundo mágico dice Bisul Han es aquel en el que las cosas entablan entre sí relaciones que trascienden el nexo causal y en el que intercambian confidencias. Pero deberíamos a punto profundizar en qué es esto de un mundo mágico. Es decir qué es esto de un mundo mágico. Aquí de nuevo recurre a Walter Benjamin en la página 65 los niños son para Walter Benjamin los últimos habitantes del mundo mágico. Para ellos para los niños nada se limita a existir todo es elocuente y sumamente significativo. Una intimidad mágica los conecta con el mundo se aproximan a las cosas y las tantean jugando transformándose en ellas. El desencantamiento del mundo se manifiesta vuelve a ese tema Bisul Han como pérdida del aura y aquí es donde retoma una vez más otros materiales benjaminianos en este caso los textos sobre Baudelaire y el aura. Si consideramos escribe Benjamin que lo que distingue a las imágenes que brotan de la memoria involuntaria es que tienen un aura entonces la fotografía tiene buena parte dice Benjamin de culpa del fenómeno de la decadencia del aura el aura es exactamente según Benjamin la decadencia es según Benjamin la lejanía de la mirada que despierta en lo contemplado cuando las cosas pierden la mirada pierden también su encanto de nuevo repite Bisul Han que las informaciones carecen de lejanía y de amplitud no pueden conservar en sí las cortantes ráfagas de viento ni el destellante rayo de sol carecen de espacios de aura la memoria que ha perdido su carácter narrativo dice en la página 69 de Bisul Han se parece a la trastería al trastero que revienta de montones de cuadros de todo tipo totalmente desordenados y mal conservados y de símbolos desgastados esta es una reflexión una cita del gran pensador francés Paul Virilio aquí cuando leía todo esto del trastero y de este lugar acumulado desordenado y la pérdida del narrativo en el trastero me acordaba de alguien de un gran amigo y un gran artista que le interesa mucho el texto del narrador de Benjamin que de hecho me recomendó el texto del narrador no hace mucho tampoco sin saber que es un texto que yo llevo leyendo desde que era un joven estudiante de la carrera de filosofía es decir que es un texto que me acompaña desde hace muchísimos años pero como digo este texto me lo recomiendo o sobre todo me sugirió que era muy importante en su obra me lo sugirió el gran artista Juan Gopar gran amigo y cómplice intelectual en distintas travesías y Juan que es un extraordinario narrador que es alguien que es un extraordinario cuentacuentos donde también está la cuestión del storyteller el cuentacuentos que no es el que se dedica necesariamente al storytelling en el sentido de marketiniano o contemporáneo o técnico marketiniano contemporáneo pues este cuentacuentos este narrador extraordinario que es Juan Gopar me dijo que le interesaba muchísimo el texto del narrador y en su obra en la obra de Juan Gopar hemos dedicado aquí en el canal algunos directos a la obra de Juan Gopar e incluso una conversación aquí en mi propio despacho en mi casa con Juan que es un queridísimo amigo y hablaba Juan Gopar y así lo hacíamos recoger en el libro que realizamos juntos y también así lo recojo en el volumen para la biblioteca de artistas canarios en el volumen del taller de reparaciones en el que hablaba e insiste en ello mucho Juan Gopar en la importancia del traspatio pero también podíamos señalar el traspatio el trastero es decir ese lugar en el que las cosas están entre abandonadas y arruinadas pero tal vez potencialmente recuperadas en un proceso de reciclaje y bricolaje en el sentido antropológico de Claude de Vistros por tanto aquí lo que dice Vichurhan es también matizable es decir hay una experiencia hay una narración que es la narración aludida y no solo aludida materializada artísticamente por Juan Gopar la narrativa la narración la narración del viaje y del naufragio la experiencia del naufragio en el viaje a través del traspatio y nosotros diríamos hay una experiencia del trastero de la trastería de la chatarrería hay una experiencia del trapero de ese chifonier de ese vino de chifonier de este vino de los traperos por lo tanto aquí creo que tal vez en esta especie de dimensión apocalíptica del final de la narración se confunde también algunas cosas y sobre todo como el trastero puede ser el lugar de lo excluido de lo abandonado de lo obsoleto que también tiene la posibilidad de ser reciclado como aquello abandonado por la sociedad recuperado por el trapero y también por los niños y también es el lugar en el que cruza el poeta y donde también a veces actúa delictivamente los llamados apaches del asfalto y ese trastero aparece aquí así citado aparece como el lugar de los símbolos desgastados según Virilio en la trastería las cosas dice Bichurhan forman un montón desordenado y caótico el amontonamiento es lo contrario de la narración pero también hay narraciones que son la experiencia impresionantemente lúdica y hasta enigmáticamente sabia del propio amontonamiento es decir los acontecimientos dice Bichurhan solo se sintetizan en una historia cuando se apilan de una determinada manera esto estaría por aclarar ¿no? es decir cuál es esa manera un mundo dice Bichurhan en el que se han eliminado todas las fronteras carece de encanto y de magia lo que emana encanto son las fronteras los tránsitos y los umbrales también esto se tiene que matizar que encanto tienen las fronteras estas fronteras que como también en su momento señalaba Stefan Todorov hay una porosidad de las fronteras y hay una poética de las fronteras pero las fronteras son sistemas de exclusión es decir es incierto que un mundo encantador es un mundo que necesita de las fronteras y acaso las fronteras son hoy lugares de crueldad violencia y exclusión es esa soberanía amurallada esa soberanía en declive de la que habla Wendy Brown en su libro sobre los estados atrincherados en una dimensión de una sociedad de la seguridad una sociedad fóbica extremada violenta extremadamente violenta con los otros a los que considera literalmente como decía Ibai Lous como seres repulsivos como seres asquerosos pero aquí se refugia Bichurhan en una cita de Susan Sontag que dice lo siguiente donde deba haber terminación unidad y cohesión tendrá que haber fronteras yo prefiero hablar de marcos de sistemas de enmarcado todo es relevante en el viaje que emprendemos dentro de esas fronteras el final de una historia se podía designar también dice Susan Sontag el punto mágico en el que convergen los puntos de vista cambiantes y provisionales el punto fijo en el que el lector se da cuenta de cómo las cosas que al comienzo resultaban dispares al final van juntas Bichurhan apunta que el desencantamiento digital del mundo va mucho más allá de aquel desencantamiento que Max Weber achacaba a la racionalización causada por la ciencia el actual desencantamiento del mundo se debe a su informatización según Bichurhan la transparencia es la nueva fórmula la transparencia es la nueva fórmula del desencantamiento desencanta el mundo disolviéndolo en datos e informaciones Paul Virilio cita una entrevista en una entrevista un relato de ciencia ficción que trata sobre la invención de una cámara diminuta es una es tan pequeña y ligera que se puede transportar incluso en copos de nieve enormes cantidades de estas cámaras son mezcladas con nieve artificial y arrojadas desde aviones la gente cree que nieva en realidad se está infestando el mundo de cámaras el mundo se vuelve totalmente transparente nada queda oculto ya no quedan puntos ciegos cuando le preguntan en qué podríamos soñar si todo fuera totalmente visible Virilio responde soñaríamos con que somos ciegos esta es una entrevista que le hicieron Arthur Crocker y Mariluís Crocker en Digital Delirium en Delirio Digital en el año 97 apareció publicado que se titula Ciberguerra Dios y la televisión una entrevista con Paul Virilio si todo se tornara visible si la vigilancia se volviera planetaria y ocupara todos los ámbitos de nuestra vida soñaríamos con que somos ciegos no existe dice Biu Chul Han la narración transparente toda narración se basa en el misterio y la magia lo único que nos salvaría del infierno de la transparencia y nos devolvería la capacidad para narrar sería una ceguera soñada el mundo se ha desencantado progresivamente hace tiempo que se apagó el fuego mítico que antes era el fuego de campamento ya no podemos recitar plegarias aquí aparece esa tendencia mística tan usual al final de los libros de Biu Chul Han ya no podemos recitar plegarias tampoco somos capaces de meditar en secreto incluso nos hemos olvidado del lugar mítico en el bosque a eso se le suma hoy además algo decisivo estamos a punto de perder o tal vez ya lo hemos hecho añado yo incluso la capacidad de narrar con la que aún seríamos capaces de evocar posteriormente aquel suceso mítico el siguiente capítulo se titula del shock al like de nuevo retoma a Benjamin su ensayo sobre algunos temas en Baudelaire que es un ensayo que comenzamos también a comentar después de haber hecho el parís del segundo imperio en Baudelaire de Benjamin al que dedicamos muchas sesiones este verano Baudelaire ha señalado el precio dice Benjamin el precio por el que se puede adquirir la sensación de modernidad y como la destrucción del aura se produce en y a través de la experiencia del shock el habitante de la ciudad este habitante del soqueado permanentemente de eso hablaba ya a comienzos del siglo XX el sociólogo Georg Simmel ese habitante de la gran ciudad se olvida de cómo demorarse en la contemplación y hoy evidentemente estamos mucho más golpeados y hemos pasado del shock dice Biu Chulhan página 77 al like según Lacan dice en esa misma página el cuadro recordemos en el ensayo los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis la sección que es un tabló que es un cuadro el cuadro y en general la imagen tiene una mirada una mirada que me observa me sobrecoge me encandila me fascina me hechiza y cautiva mis ojos con total seguridad en todo cuadro asoma dice Lacan una mirada Lacan distingue esto es un tema que aquí no se desarrolla pero que ojalá podamos en las sesiones de lecturas psicoanalíticas algún día entrar a este asunto Lacan distingue entre la mirada y el ojo el ojo construye una imagen especular imaginaria que la mirada deshace la pantalla digital al protegernos por completo dice Biu Chulhan de la realidad no deja que en ella asome nada es plana la percepción es cada vez más narcisista y lo que se produce es la desaparición de la mirada que es algo que ya analizara Paul Virilio por ejemplo en su extraordinario intenso ensayo La máquina de visión termina esta sección apuntando Biu Chulhan que el tipo de artista contemporáneo el artista de la contemporaneidad ya no es un artista bodeleriano a la manera bodeleriana sino que es un artista a la manera de Jeff Koons Jeff Koons dice Biu Chulhan un artista inteligente y refinado sus obras dice Biu Chulhan reflejan el pulido mundo del consumo que se opone diametralmente al shock lo único que Koons le pide a quien contempla sus obras es un simple wow admirativo wow como diciendo tremendo su arte es intencionalmente relajante y cautivador lo que busca más que nada es gustar por eso su lema el lema de Jeff Koons es abrazar al observador nada en su arte el de Koons debe aterrar o amedrentar al observador su arte está más allá del shock pretende ser como el propio Jeff Koons dice comunicación recordemos aquella famosa conferencia de Gilles Deleuze señalando insistiendo en que el arte no tiene nada que ver con la comunicación y que es contra informativo y también dice Bichulhan el lema de Jeff Koons podría haber sido mi arte es me gusta el siguiente capítulo se titula teoría como narración en su artículo el final de la teoría bueno un texto muy comentado Chris Anderson The End of Theory que apareció publicado en la revista Wired en el año 2008 Chris Anderson el redactor jefe de la revista Wired afirma que unas cantidades inconcebiblemente grandes de datos harían los datos totalmente superficiales las teorías hoy día escribe este Chris Anderson las empresas como Google que han crecido en una época de ingentes masas de datos no deben conformarse con modelos falsos de hecho no deben conformarse con ningún modelo pero en absoluto añade Bichulhan una psicología o una sociología que trabajaran con datos permitirían predecir con exactitud o controlar el comportamiento humano las teorías serían por tanto reemplazadas por cruces directos de datos tal Chris Anderson apunta que cuando hay suficientes datos las cifras hablan por sí solas esta es una cosa que se repite constantemente e incluso los políticos en los patéticos debates electorales suelen decir eso aquí tengo los datos estos son los datos y sobre ellos no se puede sobre estos datos no hay nada que discutir hay que acatarlos hay que comulgar con los datos es decir las cifras hablan por sí mismas por sí solas la inteligencia calcula y computa dice Bichulhan pero el espíritu narra por eso los datos expulsan el espíritu pero sin embargo la teoría la teoría es inevitablemente narrativa ya los diálogos platónicos dejan bien claro que la filosofía es una narración yo tengo muchos puntos de discrepancia que no quiero insistir en ellos con Bichulhan no concretamente con este libro tengo que decirlo que es uno de los libros con los que menos irritación o que menos irritación me han producido libro que puedo compartir y tal vez de los que menos irritación me produce porque en muchos momentos no hace otra cosa que seguir argumentos o desarrollos conceptuales benjaminianos que comparto más los de Benjamin que los pequeños matices que introduce Bichulhan pero esto que dice aquí sí me parece oportuno los diálogos platónicos dejan bien claro que la filosofía es una narración la filosofía como poesía mito dice en la página 85 Bichulhan es un riesgo un riesgo maravilloso esto es importante recordarlo en estos días en estas fechas del día mundial de la filosofía narra la filosofía una nueva forma de vivir y de ser y hasta se arriesga que es lo más importante se arriesga a practicarlas dirá también en la página 86 que nuestras narraciones hacen posible o que nuevas narraciones hacen posible una nueva percepción eso es lo maravilloso de la narración abrir una nueva percepción la nueva valoración de todos los valores la trasvaloración de todos los valores de la que habla Nietzsche abre una nueva perspectiva del mundo Nietzsche es un narrador y la suya es una narración entendida como fiesta y como riesgo e incluso como aventura y así Nietzsche abre el futuro y abre distintos futuros como narrador Nietzsche remarca expresamente su autoría así dirá está en mi mano esto es la galla ciencia está en mi mano tengo maña dice Nietzsche para cambiar las perspectivas el famoso perspectivismo está en Nietzsche y que también estará retomado por Ortega por eso solo a mí me fue posible hacer una nueva valoración de los valores termina este capítulo Bichulhan señalando que la decadencia de la filosofía comienza según su opinión en el momento en el que ella la filosofía pretende ser una ciencia e incluso una ciencia exacta la filosofía como ciencia abjura abjura de su original carácter narrativo a causa de ello se queda sin habla enmudece la filosofía académica que se limita dice Bichulhan a administrar la historia de la filosofía es incapaz de narrar y esa filosofía académica que es incapaz de narrar dice Bichulhan no es riesgo no afronta riesgos sino que es burocracia totalmente de acuerdo Bichulhan por una vez totalmente de acuerdo y añadiría en plan de broma sin que sirva de precedente el siguiente capítulo narración como curación narrar dice Bichulhan cura por eso por ejemplo Freud piensa que el dolor es un síntoma derivado de un bloqueo narrativo de una persona la curación consiste en liberar al paciente de este bloqueo narrativo para que pueda verbalizar lo que no era capaz de narrar ante acontecimientos críticos también dice Bichulhan página 91 se narran historias de crisis que ayudan a superarlas integrándolas en un contexto que dota a esas historias críticas de sentido ante una circunstancia crítica y delicada la narración ejerce por sí misma un efecto terapéutico situando temporalmente esa circunstancia en el pasado aunque también es cierto que la sobredeterminación narrativa o la compulsión de repetición narrativa puede producir un bloqueo y puede producir un bloqueo no situando en el pasado sino en realidad atrofiando el propio momento del presente e inhabilitando para una resolución crítica en el sentido de un cambio de vía de un cambio de sendero con respecto a lo que nos pasa y lo que nos acontece añado yo a Bichulhan relegada al pasado dice él ya no afecta al presente por así decirlo es archivada también discutible esta cuestión de en qué medida somos capaces de narrar para archivar que si este narrar terapéutico curativo es un modo de lo archivístico y que esto es algo que se podría enlazar con el dominio del archivo en la cultura contemporánea y también con las reflexiones siempre oportunísimas de Jacques Derrida en mal de archivo una impresión freudiana sobre nuestra mente como un wunderblock es decir qué es el archivo y en qué medida desde el archivo se puede producir lo que llamaríamos un retorno de lo reprimido apunta en la página 92 Bichulhan que pese a la moda del storytelling hoy se está perdiendo el ambiente de narración hoy vivimos en una sociedad lo sabemos de sobra en la que a pesar de tener listas enormes de amigos y contactos se evitan los contactos y qué decir después y durante la pandemia de la COVID-19 no narramos sino que publicamos publicitamos se trata en definitiva de acaparar la atención y esta no es ciertamente una manera de crear una comunidad aunque también aquí se insiste en esta captación de atención que es el mundo de las redes y también YouTube cuando uno trata de hacer algo está reclamando demandando y necesitando de una cierta aunque sea mínima atención y escucha y seguimiento y visualización y para los que lo hagan monetización y capacidad de sostener y retener a lo largo del tiempo ahí lo que también se suele decir es que uno ha creado una comunidad como se habla de mi comunidad o la comunidad de este canal o la comunidad de YouTube con lo cual también se crea una comunidad otra cosa es que tipo de comunidad es la que se crea en la forma de la relación sedentario conectiva que es propia de la cultura de las redes termina este capítulo diciendo Bichulhan que en la época del storytelling como story selling como venta de historias la narración es indiscernible de la publicidad añadiría yo pero en realidad aquí la cuestión es de la de la esfera pública la de la esfera pública en el sentido de la esfera pública tal y como la entendió Habermas pero nos encontramos insiste Bichulhan una vez más en una crisis actual de la narración el penúltimo de los capítulos se titula comunidad narrativa y aquí señala que la comunidad narrativa es una comunidad pero él dice una comunidad sin comunicación hoy ya no nos narramos historia en cambio dice Bichulhan comunicamos en exceso Jarauta Francisco Jarauta pensador muy importante y un maestro para muchos yo así lo considero en muchas de sus conferencias algunas de ellas en la red habla de que nuestra época es la época del communication dice el communication 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 es decir de la obsesión comunicativa del exceso de la comunicación de una comunidad que comunica para no generar en realidad ninguna comunidad la narrativa neoliberal del rendimiento dice Bichulhan en la página 98 convierte a cada uno en un empresario de sí mismo la narrativa del rendimiento no genera cohesión social de ella dice Bichulhan no nace un nosotros el mito es una narración comunitaria escenificada como un ritual esta comunidad íntima es una comunidad narrativa que sin embargo rechaza la narrativa identitaria excluyente sin la narración comunitaria dice en la página 101 Bichulhan sin la narración comunitaria no se genera lo político en sentido enfático que es lo que posibilita la acción común hoy las narrativas son o están despojadas cada vez más de su carácter político también matizable es decir creo que hay una enorme cantidad de narrativas y de narraciones marcadas y cargadas de política y es algo que es inevitable es decir hay un contexto de un auténtico tsunami pensemos en un momento como cuando uno dice tsunami a mí me pasa tsunami democratic pero esos tsunamis polarizadores y esa sociedad de el storytelling del enfrentamiento de la que habla también Christian Salmón en otro de sus excelentes ensayos termina este penúltimo capítulo virtual hands señalando que el storytelling repite como story shelling no crea ninguna comunidad narrativa sino que engendra una sociedad de consumo las narrativas se producen y se consumen como si fueran mercancía los consumidores no componen ninguna comunidad no generan ningún nosotros y el último y brevísimo capítulo es el del story shelling este juego storytelling story shelling contar historias en el marketinianas ¿no? de neoliberales de la retórica de el emprendedor siliconiano neoliberal al story shelling vender historias dice el storytelling está hoy en auge ese storytelling que es dice Vichul Han lo menos parecido al retorno de la narración las narraciones por así decirlo articulan el ser mientras que el storytelling es únicamente un proceso comunicativo un proceso informativo se trata de vender historias historias que se venden stories shell y lo que se venden son emociones porque las emociones que se venden es el resultado de que las emociones venden ¿no? la época de la emocionalidad de lo melodramático de lo hiperpatético de lo pseudo-afectuoso términos que añado yo ¿no? el storytelling se emplea sobre todo en el marketing a eso como digo dedica un libro estupendo lo insisto Christian Salmón las narraciones políticas dice en la página 107 prometen un nuevo orden de cosas describen mundos posibles hoy carecemos justamente de narrativas de futuro en lo que llama Marfisher el realismo capitalista que nos permitan concebir esperanzas termina Bichul Han señalando que vivir es narrar el hombre como animal narrans se distingue del animal en que al narrar realiza nuevas formas de vida en la narración anida la fuerza de los nuevos comienzos toda acción transformadora del mundo se basa en una narración en el mundo del storytelling termina Bichul Han página 108 todo se reduce al consumo y eso nos vuelve ciegos aquí interesante la ceguera con la que se sueña aquella ceguera con la que se sueña en el mundo de lo hipervisible de lo absolutamente vigilado de la que habla en la entrevista con los crockers Paul Virilio y esta ceguera del tiempo del storytelling y del consumo irrefrenable o irrefrenado eso nos vuelve ciegos aquí al hablar de la ceguera pienso en la carta sobre los ciegos para los que ven de Diderot pero también el ensayo de la ceguera de Salamago que no es un autor que a mí y eso me importa un poco mucho especialmente me satisfaga eso nos vuelve ciegos ciegos para otras narraciones para otras formas de vida para otras percepciones y realidades en esto termina Bichul Han consiste la crisis de la narración en la época del storytelling termina así el librito que es un librito interesante o que tiene algunas cuestiones que sabíamos pero que él repite y les da una formulación fácilmente asimilable también eso es el ensayo en su condición de divulgación accesibilidad y transmisión o por lo menos activación de un cierto pensamiento crítico eso es lo que aquí plantea Bichul Han la crisis de la narración recién traducido y publicado el mismo año que ha aparecido en alemán en la editorial aquí en España en la editorial Herder y que rápidamente ya ha conseguido dos ediciones o estar reeditado un saludo a todos los que estáis siguiendo este directo el segundo de esta tarde noche cuando estamos en la península ibérica 20, 39 una hora menos en Canarias un saludo a todos los que hayáis dejado mensajes en el chat veo aquí en el chat a Alquimio 88 que como siempre da las buenas noches a Tutti Rafael Bravo Fernández este Bichul Han es de los filósofos más leídos me pregunta sí indudablemente es un filósofo muy muy leído bueno solamente la lista de libros la lista esta retahila de libros se ve demasiado brillo esa retahila de libros que sale aquí son los que están traducidos en Herder pero hay otros libros traducidos por ejemplo como el libro de la copia y de las copias del Sensei de las copias en China en el sistema económico y productivo chino hay libros publicados en otras editoriales y escribe sin parar y es traducido a nuestra lengua pero vamos sale el libro en alemán e instantáneamente ya se traduce y es un pensador muy muy leído cuando ha venido a España pues ha venido casi como una figura del rock and roll aunque por lo que cuentan no es precisamente muy simpático o nada cercano a los medios de comunicación algo por otra parte creo que coherente con lo que escribe en sus ensayos y eso ha hecho que bueno que se le critique o que se le trate con una cierta mano dura también evidentemente el ser tan popular o el tener tal difusión ha generado también mucho haterismo y antagonismo hacia sus posiciones pero también es cierto que su pensamiento pues tiene mucho de apropiación de lo que otros piensan lo cual no es en sí mismo malo te tienes que basar evidentemente reflexionar sobre lo reflexionado pero también en muchas ocasiones hay un poquito de bit le bit loke y deja a muchos insatisfechos aunque otros muchos leen sus libros y encuentran en ellos enseñanzas o reflexiones provechosas porque si no no seguirían leyendo había triunfado únicamente uno de sus primeros libros el de la sociedad del cansancio pero sin embargo sigue publicándose y sigue teniendo pues unas ventas importantes insisto se tratan de libros que tratan temas muy interesantes es decir Bichu Lan selecciona muy bien los temas lo hace en un número de páginas breves se lee sin mayor problema no tiene complejidad terminológica es un ensayo accesible ha encontrado una fórmula que está bien creo que también los académicos en nuestro país en nuestra lengua tendríamos que ser capaces de encontrar también estilos que sean accesibles y que no conviertan al lector en alguien que tiene que sufrir una tortura por culpa de aquellas elucuraciones en las que nosotros nos hemos metido bueno Ari Zafra da un like Minero escribe hola David Silva puede que si Bichu Lan vive en Alemania por contexto no se permite tener nostalgia por el pasado bueno hay mucha nostalgia por el pasado David también en Alemania y hay un retorno del nacionalsocialismo importante hemos hablado de ello cuando hacíamos la lectura de la conferencia en Viena a finales de los 60 de Teodor Adorno sobre el ascenso de la ultraderecha que es algo que hoy sabemos que sucede y por tanto claro que hay nostalgia es un tono de la época y en todos los lugares prácticamente del mundo Ankaiz manda felicidades y pone sus manitas de colores y a Goku da las boas noites nos atrapa lo instantáneo Ankaiz dice todavía dices que vas a las librerías de la calle eso ahora es más cómodo por internet me dice Ankaiz bueno es más cómodo por internet pero en realidad la experiencia de una librería es mucho más hermosa bella y en realidad también es la experiencia de la librería es una experiencia también estética y cultural en sí misma y por otro lado también tiene que ver con la posición que uno tenga con respecto a lo que son los grupos hegemónicos los auténticos monopolios de la venta de productos y también en este caso de libros es decir que yo si tengo la posibilidad de encontrar un libro en una librería y sobre todo especialmente en una pequeña librería prefiero dar mi dinero a esa y comprar los libros en esa librería que hacerlo a través de las plataformas por ejemplo como Amazon y prefiero hacerlo si lo tengo que hacer en internet a través de todos tus libros que son compras finalmente a librerías o a través de Iberlibro que son compras a librerías concretas que es más cómodo hacerlo por internet esta idea de la comodidad zancaíz no la tenemos que quitar no es más cómodo es mucho más sórdido hacerlo así e incluso más anticomunitario que cuando uno tiene tiempo ir a una librería disfrutar ojeando los libros revisar las baldas las estanterías descubrir novedades que ni siquiera sabías que se habían publicado a veces si ya tienes trato con el librero la librera la persona que está allí conversar dejarse ayudar pedir un poco de asesoramiento si es necesario y yo creo que sobre todo sostener a negocios a los que los modelos de venta por internet les hacen un profundo daño y que los llevan a la bancarrota a la quiebra y al no tener clientela por tanto Ancaid no estamos de acuerdo o por lo menos no estoy de acuerdo con lo que dices Gustavo Romano saluda desde Medellín Colombia Angelito Fronti cuando folles me me llamas me dice Angelito Fronti Angelito que tontería que tontería por Dios o sea se puede ser como dice uno tonto para siempre te llamo vale Ancaid quien tiene una filosofía basada en el sexo no creo que exista una filosofía del sexo bueno pues una filosofía del sexo quieres que te recomiende el libro de la historia de la sexualidad de Foucault puedes ir y buscarlo a una librería no lo pidas por internet Rafael Bravo eres un gran currante no descanses nunca hombre algún día hay que descansar y en algún momento también hay que hacer la siesta que lo hago todos los días si puedo Maggie Morar da las gracias un placer sus digestos abrazo desde Buenos Aires está bueno los digestos en la sus digestos por directos Rafa Fernández la cortesía del filósofo es la claridad es un filósofo claro si no es claro vendes menos bueno yo no creo que la claridad es una ideología también el campo de la filosofía ese fue el debate del positivismo de la sociedad entre Adorno y Karl Popper ¿qué opinas del libro de poesía de Ernesto? lo presenta a tu mujer ¿se grabará en vídeo? no en vídeo no se va a grabar eso lo ha dicho Ernesto y eso estoy convencido y lo presenta Manuela sí lo presenta la madre del poeta que es mi adorada mujer ¿y qué opino del libro de poesía? todavía no he podido leerlo conozco los poemas antiguos que han sido reformulados y muy reformulados y todavía no he podido leerlo también hay que decirlo no me ha pasado todavía el libro no sé si temeroso de mi opinión pero de momento no me lo ha pasado ya le voy a dar un vistazo eso de algo por sentado una lectura lo que he visto es la portada que me parece una portada realmente bellísima ¿no? una portada especialmente bonita y he escuchado el directo en el que hablaba del libro de poesía que en realidad se tiró más tiempo hablando de los Warhammer de que está pintando Warhammer más que hablando de lo que el propio libro era tengo aquí una que hoy sé hoy sí se lo he leído porque se lo he leído pensando en la presentación en la presentación del libro por aquí lo voy a encontrar o no lo voy a sí aquí está y le estaba sí en el cuarto de baño en una entrevista dije no voy al cuarto de baño sin un libro para leer estaba leyendo el libro de Humberto Eco confesiones de un joven novelista que espero terminar esta noche y entonces en la página 10 en un capítulo que titula Escribiendo de izquierda a derecha dice Humberto Eco que muchos periodistas le preguntaban ¿cómo escribe? ¿no? ¿cómo escribe sus novelas? y que tenía la respuesta socorrida de contestar a esos periodistas eludiendo dar una respuesta diciendo escribo de izquierda a derecha y aquí en la página 10 escribe de izquierda a derecha Humberto Eco lo siguiente a los 16 años empecé por supuesto a escribir poemas me acordé de que eso mismo me pasó a mí como cualquier otro adolescente añado yo como le ha pasado a tantos adolescentes no recuerdo si fue la necesidad de poesía la causa de florecimiento de mi primer platónico e inconfesado amor o si fue al revés también diré que aunque yo había escrito poesía antes de los primeros amores también los primeros amores tuvieron que ver con la poesía la combinación dice Humberto Eco fue un desastre de la poesía y el amor pero como escribí una vez si bien en forma de una paradoja que puso en circulación uno de mis personajes ficticios hay dos clases de poetas los buenos que queman sus poemas a los 18 años y los malos que siguen escribiendo poesía mientras viven yo creo que mi hijo no pertenece ni a los buenos que queman sus poemas cuando tienen 18 años recordemos la antología tenían 20 años estaban locos que organizó Luna Miguel la que ya estaba incluido Ernesto como poeta dijo Ernesto no es ni de los que queman sus poemas ni de los que sigue escribiendo poemas toda su vida sino alguien que desde que escribió sus poemas ha dejado pasar 15 16 17 años han pasado desde esos poemas que ha revisado pero ha revisado de una manera como es siempre lo obsesiva ha reescrito por tanto no es ni un poeta joven ni un poeta que lleva escribiendo poesía toda su vida es otra cosa pero es que yo creo que mis tres hijos son otra cosa afortunadamente otra cosa totalmente diferente de lo que yo soy sería tremendo que fuera únicamente un clones pero son otra cosa ante la que yo con mis tres hijos estoy siempre boquiabierto literalmente admirado por tanto no tengo de momento ninguna opinión sobre el libro pero tengo se me cae la baba pensando en el libro Sergio Saavedra saludos gracias por comentar este libro Rafael Bravo darle like a Fernando se lo merece ahí está hay que darle like y están ahora 50 personas aparentemente viéndolo y 37 like menos likes que personas por tanto tiene que subir el dedito eso es gratis si le dais al like esto va para arriba y veo que no se da ni un solo like se quedan 37 supongo que ya en cuanto que pides un like es como si pidiera uno dinero la gente sale corriendo hay uno más 38 ahí estamos he conseguido el like 38 y esto parece ya que es un éxito el 39 parece que no llegará en ningún momento Rafael bueno 41 estoy viendo que sube Rafael Bravo ¿vas a hacer un live en tu canal sobre el libro de Ernesto? no lo sé tal vez sí pero es que tengo ahora un montón de libros que he leído en viajes no he parado de leer bueno ya lo paro de leer pero es que tengo acumulados libros pero hay libros que he leído he estado tengo que decirlo este último mes no sé por qué he estado sobre todo leyendo más que nunca y escribiendo menos que de lo costumbre es decir escribiendo mucho menos de lo habitual y leyendo mucho más de lo habitual no es precisamente un momento en el que estén saliendo libros que me parezcan especialmente relevantes hay años en los que en el otoño o en primavera aparecen de repente libros que los veo en la mesa de novedades y es que sencillamente me tiro allí en plancha como diciendo wow lo que acaba de aparecer no este año de momento no he visto libros que sean libros que me hayan conmocionado de autores ya conocidos o nuevos que al menos lo diga vaya lo que aquí aparece no no los he encontrado estoy deseando que aparezcan porque para mí eso inesperado inaudito eso que trastoca lo erosionado como rutina y burocracia es el eje principal de lo que mantiene activo, dinámico y vivo en el campo cultural pero no ha sucedido sin embargo he estado leyendo mucho y leyendo como podéis apreciar por los directos de toda clase de cosas es como si estuviera cada cierto tiempo necesito darme lecturas así pero en catarata meterme en un océano con olas gigantescas y nadar y sobrellevar toda clase de lecturas como recargando temas y abriendo cuestiones tengo anotadísimo los libros llenos de notas de todo tipo también como si estuviera surgiendo libros y textos y ensayos en todas direcciones y aunque nunca dejo pasar los deadlines de las entregas de cosas que me han pedido para catálogos para libros para revistas sin embargo estoy dejando correr el tiempo más de lo habitual porque trato de cumplir con un margen pues de bastante holgura con respecto a la fecha de deadline de entrega pero en esta ocasión estoy sobre todo más bien entregado a la lectura que la escritura hoy he estado escribiendo toda la mañana un ensayo largo sobre la relación entre turismo y dinámicas artísticas del archivo para Casa Planas que tenía que entregar a final de este mes de noviembre y ya he terminado pero tengo otros textos que tendría que meterle mano pero de repente estoy tan embarcado como digo en lecturas que que ahí ando leyendo más que escribiendo y bueno tratando de disfrutar haciendo eso y el libro de Ernesto ya digo todavía no lo he empezado a leer por lo tanto primero tengo que hacer directos de otros libros leídos y ya vendrá el de Ernesto cuando corresponda dice habló más de los muñequitos que de su libro de poesía dice Rafael sí sí allí es yo estaba en Bilbao este día que hizo el directo que fue el miércoles de esta semana había estado por la mañana haciendo una conferencia en la Universidad de Alcalá la conferencia plenaria en los actos de inauguración del Congreso Internacional de Cómica que me invitó amablemente Gerardo Vilches me fui luego en el avión a participar en la Bienal de Arquitectura de Euskadi en el pabellón al lado del Museo Guggenheim para hablar del paisaje de las discotecas y del ocio y estando allí en el hotel pues pude ver el directo y luego continuarlo por la mañana ya a las 6 de la mañana en el aeropuerto de Bilbao camino de vuelta hacia Madrid y ver allí que Ernesto estaba riéndose pasándoselo bomba con fallos de sonido con acoples y diciendo todo tipo de cosas así como improvisadas pero sobre todo estaba más contento con los Warhammer que está pintando que con el libro que también es un libro pinturero un libro pintón con una portada francamente muy bonita y me pregunta Rafael ¿dónde ves mejor Ernesto? ¿en poesía, ensayo o en novela? yo el libro de poemas este no lo he leído conozco los poemas que escribía que parte de ellos están en este libro a mí Ernesto mi hijo en el género que más me interesa es cuando escribe filosofía y cuando escribe filosofía y me atrevería a decir que lo que más me interesa es cuando escribe filosofía en su clave más intensamente especulativa es decir me parece que ese es el aunque Ernesto siempre ha tenido o está manifestando una voluntad de no reprimirse ni de forculir su imaginario escritural o de escritor y no limitarse a las formas académicas de la producción teórica que yo creo que es algo aberrante yo también he tratado a lo largo de toda mi vida de escapar de ese corsé pero sin embargo creo sinceramente que donde más da de sí o de momento más da de sí con todo el trabajo que le ha metido a la poesía y a la novela y a la narrativa y a las novelas filosóficas en los dos volúmenes de su trilogía platónica yo creo que cuando me parece Ernesto está más brillante y a mí me interesa más lo que hace es cuando escribe meditación filosófica y cuando se aparta un poco más de la literatura o del ensayo literario o del ensayo filosófico literario y es donde en su libro en su tesis doctoral hay páginas de enorme intensidad filosófica a mí ese campo me interesa mucho pero él tiene que escribir desde donde quiera y como quiera y además hacerlo como lo hace con esa voluntad de aprender y divertirse ¿no? Eric Chardo ¿qué porcentaje de lo que hay en internet es mentira? no lo sé supongo que todo Sergio Saavedra profesor ¿tiene alguna palabra en la partida para la partida Enrique Dussel de antemano? muchas gracias sí, he hablado ya del triste fallecimiento y de Enrique Dussel no solamente tengo unas palabras tengo una enorme deuda de gratitud hacia Enrique Dussel es decir Enrique Dussel lo dije en su momento escrito en Facebook esto es una de las grandes figuras de la filosofía contemporánea es un pensador fundamental es un hombre de un coraje filosófico y de un compromiso moral absolutamente admirable conocí a Dussel hace muchos años en el momento en el que todavía Enrique no era tan conocido como llegó a hacerse posteriormente fue un pensador muy productivo escribió libros verdaderamente referenciales es la figura capital de lo que se llama la filosofía de la liberación es uno de los grandes pensadores latinoamericanos pertenece a ese grupo de pensadores argentinos algunos de ellos afincados en México como es el caso también del sociólogo gran amigo al que trataba mucho más todavía que a Dussel Néstor García Canclini pero Dussel es una gran gran figura y tengo que decir así lo señalé en Facebook y lo vuelvo a repetir ahora y aprovecho Dussel fue para mí un referente en muchos momentos pero especialmente para mí Dussel dio una gran lección de lo que es un maestro y de lo que es un profesor universitario un maestro comprometido con sus alumnos y comprometido con el ágora de la filosofía en el sentido más intenso socrático platónico que fue durante la pandemia de la COVID-19 hice muchos elogios de Dussel en ese momento recomendé aquí desde el canal a la pequeña comunidad de aquellos que seguís lo que aquí se dice y comenta recomendé muchas ocasiones que fuerais a ver el canal de Dussel que evidentemente tenía muchas más visualizaciones pero no dejé de recomendarlo y yo desde aquel día en el que en plena pandemia vi a Enrique Dussel iniciando sus lecciones sobre las lecciones de estética sus clases sobre las lecciones de estética de Hegel y sus lecciones de introducción a la estética pues yo sencillamente si ya admiraba a Enrique pues esos días me embargó la emoción me embargó la emoción he visto y vuelto a ver a ese Enrique Dussel o por ejemplo cuando en una de sus lecciones hablando de estética pone un vídeo de un pajarito de un pájaro que hable así las alas creando como una especie de circunferencia y de ese carácter de belleza también en el dominio animal en el mundo animal bueno Dussel en esas sesiones en las que ya su edad muy avanzada vencía su pasión de profesor a cualquier tipo de quebranto físico que tuviera por tanto desaparece Dussel la persona y lo lamento porque le admiraba y desde la distancia también lo diré le quería pero nos queda el pensador nos quedan sus libros nos queda su ejemplo a mí me queda su ejemplo es decir aspiro a mantenerme en la brecha no digo como Dussel sino admirando y en la distancia a la manera como un pequeño peón en el tablero de ajedrez a la manera de eso que Dussel planteó que fue en el fondo un ideal de la filosofía como filosofía práctica como filosofía ético-estético-especulativa que busca lo que la filosofía busca la emancipación la liberación y esa filosofía marcada también por ese imperativo ese impulso que está en Torres García de mi norte es el sur yo tengo también por brújula Enrique Dussel entre otros pero una de mis brújulas es esa filosofía de la liberación que materializa en carna y a la que dio voz y cuerpo la docencia de Enrique Dussel por tanto claro que tengo estas palabras y muchas más de rendido homenaje a la figura y a la enseñanza de Enrique Dussel Marcos Sánchez dice que los muñequitos los Warhammer son temas serios Jairo dice hola gracias por los vídeos cuídese mucho sí estoy afortunadamente saliendo de meses en los que estaba de salud como no sé como cansado quebrantado pero intentando mantener ahí el tipo Rafael Bravo ¿qué libro destaca de este 2023? eso sería larguísimo llevamos ya una hora y 16 minutos pero como digo no ha habido en mi opinión o yo no he encontrado todavía los libros que me esperaba si destacaría por ejemplo de este año un día voy a hacer tal vez un directo cuando nos encontremos ya en el mes de diciembre que sea los libros fundamentales del 2023 Rafael por tanto te tomo el guante no en un desafío en un duelo sino que tomo tu idea y haré un vídeo de los libros destacados del 2023 Guillermo dice escuchar tu director escuchar música excepcional siempre un absoluto placer el saludo de Celavera pues gracias Paisano gracias por tu feedback aunque hay músicas Chet Baker Chopin Camarón de la Isla Extremo Duro mucho más atractivas interesantes y energéticas que mi voz Enrique Delgado dice imaginar recomenzar si el libro de George Lieberman le hemos comentado un libro estupendo pero en mi opinión por debajo de desear desobedecer no es en mi opinión en ningún sentido el libro o uno de los libros que más me haya gustado de George D.D. Bergman a mí me compro muchísimos libros supongo que se aprecia pero también me llegan algunos y me acaba de llegar el libro de Mackenzie Work que tengo en inglés que leí en inglés el libro Intelectos Colectivos Pensadores para el siglo XXI que es un libro útil y que sin duda publicado por la Caja Books este es un libro importante de los publicados recientemente y hablaremos ya de él en su momento bueno dice Horwalt hay crisis de narración del arte y en los museos bueno en los museos ni están ni se les espera es decir la narrativa de los museos son penosas cuando las hay mejor ni que las hubiera pero ese es un tema que como decía en un diálogo Platón cuando está siendo interpelado y hay una idea de la mierda de la roña que se acumula en las uñas la suciedad si hay una idea de todas las cosas en el sentido platónico hay también una idea de la suciedad que se acumula en las uñas de los dedos y dice Sócrates mejor que lo dejemos porque si pensamos en la suciedad nos precipitamos en la tontería sin fondo por tanto si nos dedicamos ahora Horwalt a darle vueltas a la narratividad en los museos tengo aquí mirando el libro de Clementine Delis el museo metabólico que comenté en varias sesiones publicado por la editorial Caniche si nos metemos a contar las narrativas y las cantinelas y los balbuceos y los lapsus y los tartamudeos o la dislesia la diglosia la heteroglosia la afasia de los museos de arte contemporáneo pues realmente el problema es que tendremos que hasta cambiarnos la cara y ponernos en vez de la cara de la comedia la de la tragedia o la de la tragicomedia o directamente llamar al zombie o al cadáver todavía tal vez mínimamente recuperable de Vallenclan para que nos hable no tanto de una narración sino de eso que él llamaba el esperpento lo dejamos aquí recordando que hemos llegado a una hora y veinte minutos comentando segundo directo y último el librito de Vichul Han la crisis de la narración publicado por la editorial Herder en este año 2023 y que hemos realizado hace un ratito también los veintitantos minutos de la primera parte en la que tenía que parar por cuestiones también de lo largo que se hacía este directo pero también lo diré ahora porque tenía una llamada que estaba entrando a la que tenía necesariamente que contestar y por tanto hemos conseguido conseguido completar la presentación de este libro que sobre todo lo hago pensando en todos vosotros pero también en aquellos que les interesa especialmente el mundo de la narración o incluso pretenden ellos mismos convertirse en narradores en cuentistas en novelistas en eso que se llama autoficción o en quien sabe qué un saludo disfrutad de la noche o de la franja horaria en la que os encontréis en vuestros respectivos países en vuestras casas que yo también voy a intentar disfrutar de lo que queda del día de lo que queda de la noche chao que yo también voy a intentar que yo también voy a intentar